Bien, estamos de regreso, hablamos de las condiciones del clima en suelo guatemalteco, pero específicamente nos vamos a referir a lo que ocurrió y está ocurriendo en Quetzaltenango. La temperatura ha descendido y vaya de qué manera en ese sector de nuestro país. Cuatro grados bajo cero en Quetzaltenango. Imagínese usted si cuando tenemos frío acá en la capital guatemalteca, por ejemplo, una noche de las más frías, podemos hablar de 10 grados, que no es muy usual realmente. 12, 13 grados hace un par de días, estuvimos a 13 grados en la capital guatemalteca y se sentía mucho frío. Estamos hablando de Quetzaltenango de cuatro grados bajo cero. Increíble de cómo amanecieron allá en Quetzaltenango. Hay que tener mucha precaución, hay que tomar en cuenta también que se trata de guatemaltecos que de alguna manera relativamente se hagan acostumbrado ya a estas temperaturas. Es un departamento bastante frío de por sí, aunque ya hablar de temperaturas bajo cero definitivamente es totalmente distinto. Pero vamos a escuchar en este momento al portavoz de la Conred, Rodolfo García, refiriéndose al tema. El sistema Conred mantiene el constante monitoreo sobre la actividad sísmica, volcánica y el control y combate de incendios forestales y la atención en los albergues habilitados por la temporada fría. Durante la época fría, el sistema Conred ha brindado atención a 3,141 personas en los distintos albergues ubicados estratégicamente en el país. De la noche del miércoles 19 a la mañana del hoy jueves 20 de enero, se atendieron a 110 personas en los centros ubicados en los departamentos de Izabal, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango, Guatemala y Alta Verapaz. Los albergues tienen un horario de funcionamiento de 17 a 8 horas y por seguridad de los albergados no se permite el ingreso de personas bajo los efectos de alcohol o estupefacientes. El sistema Conred ha controlado y liquidado el 100% de un total de 98 siniestros en el territorio nacional. De los mencionados, 55 se registraron como incendios forestales y 43 como no forestales. Derivado de los incendios reportados, 243 hectáreas se consumieron en el país. Guatemala y Quiché con 26 y 17 centímetros. Bien, escuchábamos entonces a Rodolfo García, quien es el portavoz de la Conred, refiriéndose a las condiciones del clima. Por supuesto, los albergue, la necesidad de tener mucha precaución con lo que está ocurriendo en suelo guatemalteco. Recuerde, la época fría no ha finalizado. De hecho, se tiene estimado de que llegue hasta el mes de marzo. Ya ocurrió hace un par de años, 2019, si no estoy mal, donde prácticamente la época de calor fue lo que tardó la Semana Santa. Y después de eso ya vino la lluvia y una vez más la época fría. Así que en esta oportunidad se cree que va a ocurrir de la misma manera. La época fría se va a extender hasta el mes de marzo. Después de eso vendrá la temporada de calor, que va a ser relativamente corta. Vamos a iniciar ya el invierno, después en mayo. Aunque hay que tomar en cuenta que en la temporada de invierno existen los periodos de canícula, donde también el calor es intenso acá en nuestro país. Pero esto es lo que pronostican entonces los expertos. Hasta el momento la época fría va a continuar. Así que por favor, no se arriesgue. ¡Gracias!